Tío, tío, tío. Quédalo de un lado, tío. Madre mía, madre mía, qué vergüenza. ¿Has sacado brillo? Ay, je... ¿Qué me haces? Tú cállate, Mitch. Busca nada. Tú, güey, güey, güey. Mira qué brillo la he sacado. Mira qué brillo la he sacado. ¿Qué ha quedado? Que está que la he borrado. Que la he borrado. Ya no hay. Madre mía, el coche. La he borrado. Ahora, ahora, espérate, que la voy a pintar, eh. Mira, mira, espérate. Mira, mira, mira. Yo no lo veo desde aquí. La banda suena es la polla. Es todo creíble, chaval. Mira, mira, ya lo tengo. A ver, a ver, a ver. Hostia, la grande, la grande, la grande la antena. Oh, madre mía, madre mía. In the middle of the night, lo que acaba de hacer.